La verdad es eso que tengo que decir Dicen sus querentes Yo que siento es deliciosa Y discutimos sin razón Recuerde de frente Y que de la marcha Solo regresas junto a mí Y aunque te quiero Y que de la marcha Solo regresas junto a mí Estoy cansado de la mano de tu cuerpo Que prácticamente nos motivos de aprender Y aunque te quiero No te dices que te vas Yo respeto Y si no quieres Salgo tu beso Y aunque me mueras No te voy a volver Yo respeto es deliciosa Y subimos sin razón Y aunque te cuente Vente Que de la marcha Solo regresas junto a mí Y aunque te quiero Tú me dices que me vas a dolorecer Y no quieres salir Te lo respeto Y aunque me mueras Contigo no voy a volver Solo regresas junto a mí Y aunque me muerce Nos aplacemos